este tren que ustedes ven aquí parece ser un colectivo o un autobús urbano como le quieran llamar pero en realidad es un play rail e 233 series kaijin tohoku la línea de tohoku de japón este no es motorizado son tres piezas esta es la parte motorizada y lo pueden ver y lleva un vagón en medio y el otro que va al final excelente modelo tren vamos a ponerlo en los rieles y 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